Hola, hola, hola A ver, no me quedaba en su cabeza Llego a la dama Llego a la dama Llego a la dama Me parece que vayas peinado Llego a la dama Es la técnica Técnica o la tele ¿Cuáles brujos son azarenos? Eso es la técnica No sepasare Oh Chicos Sonan Con la de la dama C ¡Gracias!